buenos días amigos bueno pues hoy tenemos otra excursión hoy nos vamos a ver si me sale el nombre la guille du midi no sé cómo se pronuncia en francés porque la verdad que no tengo ni idea de francés pero bueno es como una especie de mirador a casi cuatro mil metros de altura pues para ver el mont blanc y alrededores bueno a ver si tenemos suerte el tiempo está nublado pero ahora mismo no llueve a ver si podemos disfrutar de las vistas y pasamos un buen día amigos cambio de planes no hemos podido ir al mirador de la guille lo que os he dicho antes porque hay muchísima niebla y bueno pues no se puede acceder hoy porque no se ve absolutamente nada entonces hemos decidido coger un tren y recorrer pues los pueblecitos de aquí de al lado de chamonix así que vamos a ello y Amigos, estamos en un pueblecito pequeño que se llama Servoz y vamos a ver qué es lo que nos encontramos en primer lugar vamos a buscar un bar para tomar algo porque ya tenemos un poquito de sed y vamos a recorrer el pueblo pero creo que vamos a tardar un poquito porque es un pueblo con encanto pero pequeño Amigos, sentaditos en esta mesita tan original para tomarnos una cervecita fresquita y vamos a ver Amigos, hemos cogido el tren en dirección contraria ahora estamos en un pueblo que se llama un momento, Bayer Cine o Bayor Cine no sé cómo se pronuncia está lloviendo mi hija se quiere meter en los charcos Chloe y nada, pues vamos a dar una vueltecita a ver qué es lo que encontramos por aquí venga, seguimos sí, vamos a ver qué es lo que sabes por aquí que se ha quedado en el lugar y se ha quedado en el lugar y se ha quedado muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, a dos kilómetros de la frontera de Suiza. Amigos, nos vamos ya a dirección Chamonix. Vamos al apartamento, está hablando aquí la peque. Nos vamos al apartamento y vamos a la piscina un poquito y duchas y cenas y poco más. Amigos, nos vamos al apartamento. 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 Este es para un video. Sí, para un video.